Reina, ya llegué, mijita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Buenos días. Adiós. ¿Cómo está, Tomasa? Lupita, ¿qué pasó contigo ayer? Te estuve guardando tu lugar y nada. Pues es que mi hijo se puso bien mal y me lo tuve que llevar a la clínica del seguro. No me digas, Lupita. ¿Pero ya está mejor? Pues le mandaron unas medicinas y un suero, pero anda muy llorosito y todavía tiene mucha fiebre. Ay, pues a ver si te puedes colar. No te pago. No, no, no. ¡Que se forme! ¡Que se forme! ¡A la cola! ¡Pero! ¡A la cola! ¡Ay, ya, ya, ya! Cálmense, cálmense. ¡Yo no se pongan así! Yo le estaba apartando su lugar desde ayer. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A la cola! ¡Que se forme! ¡Por favor! ¡Mi hijo se está muriendo! ¡Mi abuelita también está muriendo! Mi abuelita también está muriendo y yo estoy aquí formada también. ¡Pero! ¡A la cola! ¡Ya cállense! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! Pues yo qué quisiera, pero pues yo también tengo que llevar ahorita a mi abuelo. No se preocupe. ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Ya, chiquito, ya! ¡Mi mamá ya no tarda en llegar! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 Ay, Diosito, es que está ardiendo en fiebre. Mamita, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás tardando tanto? ¡Reina! ¡Ya llegué, mijita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mirmanito! Yo trate, pero... no podía hacer nada. ¡No! Estaba muy caliente, lloraba mucho y de repente se le secaron las lágrimas y dejó de llorar. ¡Ay, mi niño! ¡Se nos murió! ¡Se nos murió! ¡Se nos murió por falta de agua! ¡Por eso se le secaron las lágrimas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Juancito! ¡Por favor! ¡No! ¡Mamá! ¡Juanito! Los intereses económicos mundiales se enfrentan a un gran reto. O siguen dañando la naturaleza, generando con eso un negro futuro humano. O usan su conciencia para subsanar con leyes y con hechos estas injusticias sociales. ¡Muju! ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.